Desde el domingo nos hemos movilizado tanto a Pérez Celedón como a Buenos Aires para profundizar un poco en el marco de la legalidad que es el Plan RTI, el Plan de Recuperación de Tierras de Linder, que trabaja siempre teniendo en cuenta los derechos de ambas partes, procurando un proceso imparcial para determinar si una finca de una persona no indígena en un territorio es o no indemnizable. En eso lo que queremos indudablemente es apegarnos al marco de la legalidad, pero sobre todo difundir información veraz. Y por eso queremos desmentir categóricamente que el Gobierno de la República está impulsando un proyecto de ley o un decreto para modificar los linderos del territorio indígena de Chinakichán.